Sí, efectivamente, son de estos hechos que duelen, ¿no? El día lunes, 12 de agosto, el colegio, el centro educativo Fray Benancio Taborda pone en conocimiento de un posible hecho de maltrato infantil, atento que un menor de edad de 7 años, masculino, habría llegado a la institución golpeado en la cabeza, en esta parte acá de atrás, y al preguntarle qué había sucedido, él dijo que lo habían golpeado con el secapiso, con esas cosas de plástico que se usa para secar el piso. Y ellos se ponen también a ver que en otra oportunidad el chico, se ponen a analizar esta situación, había llegado con un golpe en el labio. Entonces dan conocimiento a la autoridad, como corresponde, policial, y bueno, la policía nos informa inmediatamente de esta situación, por lo cual pongo en marcha el protocolo de maltrato infantil, es decir, realizar un allanamiento urgente, que en el sector, digamos, de la zona rural de Tío Pugio, bueno, se va a la casa y cuando llegue el pesto, ¿por qué allanar? Para ir a ver cuántos chicos hay, en qué situación están, siempre se hace que los revisamos, los chicos, para ver y contatar la situación, si es cierto o, bueno, y si puede haber otros menores en riesgo. Cuando llega el personal policial, ve que había un nene atado a la silla, y bueno, obviamente que cuando el masculino, que es el padrastro, el nene a 29 años, ve esta situación, claro, se sorprende y trata de desatarlo al chico, por lo cual es aprendido, digamos, en esta situación así de flagrancia, y bueno, se traslada a los menores para que los vea el médico policial, y a su vez se le da participación a la cena para que resuelva la situación de los menores. Bueno, al examen médico, efectivamente, el menor tenía el golpe acá en la cabeza, y también se le nota claramente en las manos, en ambas manos, las ataduras, producto de esa sujeción que él tenía. Por lo tanto, ordené la detención del masculino, por supuesto, autor de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad, respecto del menor, y también estoy analizando la situación de la mamá del menor, eso en base a unos testimonios que he recogido, y también el testimonio de una docente de la institución, así que estoy analizando la situación de la mamá, en qué sentido, a ver si también es responsable, es decir, de esa situación. Por lo tanto, bueno, seguimos trabajando en la causa, ya en el mismo allanamiento, se hace fotografía legal, croquis, imprección ocular de la situación, sé que los nenes obviamente no tienen contacto con la mamá, ya la CENAS ha dispuesto, obviamente, como corresponde, que esa situación se dé de esa manera, y bueno, en el futuro irán decidiendo, y lo que quiero sí, aprovechando esta situación, es a todas las personas que nos ven, que no duden en llamar, en denunciar, donde sea, en el lugar que sea, cuando tengan conocimiento de que puede haber un maltrato infantil, porque las consecuencias para el menor son devastadoras y no tienen, no se recuperan después. Así que nosotros estamos a disposición para receptar cualquier denuncia, cualquier inquietud, porque si nosotros no sabemos, no podemos actuar. Así que como en este caso, muy bien, los docentes del instituto dieron, en cualquier otra institución educativa, que ya saben los docentes lo que tienen que hacer, obviamente, porque están capacitados para eso, pero bueno, el tema es que tratar de entre todos de corregir lo más posible y todo lo que podamos estas situaciones respecto a los menores.